En nuestro proser, más misterioso, se llamó también José Joaquín del corazón de Jesús. Manuel Belgrano para todos, por la patria luchó. El soñón rey inca, sembró la educación. También pensó la agricultura, el método y la acción. Soñó tener un pueblo libre, educado para soñar siempre. Y soy nuestra bandera con el cielo y el sol, porque en el viento viaja la revolución. Cuanto más libres y justos seamos, donde vayamos seguro siempre él va a estar. No hay espada sin bandera, no hay bandera sin igualdad. La dignidad fue su mayor riqueza, un ilustre en el arte de caer y volverse a levantar, y volverse a levantar. El proser argentino que brilla en las estrellas, trajo la bandera desde el cielo y desde el sol. Del grano fue el valiente y gallinas en los pueblos, del sueño de ser libres, nace siempre la paz.